El próximo 22 de febrero será la convocatoria para aquellos jóvenes que quieran prestar su servicio militar como soldado o bachiller en la Fuerza Aérea Colombiana. Un médico militar y un psicólogo militar hacerle las pruebas de incorporación acá en el comando de la policía. Los exámenes son totalmente gratis, no tienen que cancelar nada y esta invitación la hacemos porque estamos solo ese día acá. Entonces para invitar a todos los jóvenes para que se presenten ese día, el día 22 de febrero, el día jueves 22 de febrero a partir de las 7 de la mañana. Escuche cuáles son los documentos que usted debe llevar a la hora de postularse. Esta semana estamos haciendo la jornada acá en Barranca Bermeja, los estamos citando a todo el personal, al comando de la policía a las 7 de la mañana. A partir de las 7 de la mañana, los documentos que deben llevar es fotocopia de la cédula ampliada al 150, fotocopia del documento de los padres, fotocopia de la cédula o registro civil de un hermano y la fotocopia del acta de grado si es bachiller. Si no es bachiller, pues no llevan la fotocopia. Son varios los beneficios que los jóvenes incorporados pueden recibir. Bueno, esos jóvenes tienen capacitación en medios electrónicos, capacitación en manejador de guías caninos, tienen un bono pensional de acuerdo al tiempo de servicio que ellos estén prestando en la Fuerza Aérea Colombiana. En el comando de la policía del Magdalena Medio se hará el proceso de selección.